La Armada Argentina se alista para incorporar sus primeros P-3C Orion provenientes de Noruega. Durante las últimas semanas, una serie de novedades parecen allanar el camino para la incorporación de los P-3C Orion a la Armada Argentina, los cuales fueron dados de baja por la Real Fuerza Aérea de Noruega. Entre ellas, se listan los avances de las negociaciones entre ambos países, la autorización del gobierno de los Estados Unidos y, más recientemente, el alistamiento del Comando de Aviación Naval para su arribo, como de la fecha estimada en la cual llegarían al país provenientes desde el norte de Europa. La larga marcha de los P-3C Orion para la Armada Argentina, que inició hace algo de cuatro años atrás con la autorización de las primeras unidades ex-US Navy, parece que se encamina a su concreción. Como fuera reportado previamente, a los avances entre los gobiernos de Argentina y Noruega restaba la autorización del gobierno de los Estados Unidos, como la consecuente aprobación del Congreso. Al respecto, como fuera reportado, fue confirmado que el Departamento de Estado autorizó la realización de la mencionada operación de transferencia de los P-3C Orion de la Real Fuerza Aérea de Noruega, las cuales fueron recientemente dadas de baja, pasando el testigo a los nuevos P-8 Poseidón. Así se desprende del reporte del mes de julio del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos, el cual también incluyó igual decisión para la transferencia de los casas F-16 provenientes de la Real Fuerza Aérea de Inamarca. En dicho documento, se brindaron precisiones sobre la cantidad final de aeronaves pretendidas por la Armada Argentina y que son el centro de negociaciones con el gobierno noruego. Más precisamente, se trata de cuatro aeronaves P-3C-N Orion a la Armada Argentina, proveniente de la Real Armada de Noruega, por un valor de 108.448.810 dólares, incluyendo el equipo de soporte y documentación técnica de las aeronaves. En plano local, mientras aguarda la luz verde del gobierno de los Estados Unidos, una de las últimas informaciones de peso fue la modificación del presupuesto general de la Administración Nacional para el Ejercicio 2023, que habilitó la compra de los P-3C-Orion como parte de la contratación de las obras y bienes con incidencia en ejercicios futuros. Tal y como informáramos el 31 de agosto, la adquisición de los Orion forma parte del programa Mejoramiento de la Capacidad de Vigilancia y Exploración Marítima Aeronaval, mediante la incorporación de aeronaves P-3C-Orion. A la mencionada iniciativa, se le asignó la suma de 18.893 millones de pesos, aproximadamente 51,7 millones de dólares, importe que se devengará entre el período 2023-2025. Por último, y en base a trascendidos, estos confirmaron a zona militar que el Comando de Aviación Naval de la Armada Argentina se alista para incorporar próximamente al primero de los nuevos P-3C-Orion, provenientes de Noruega. A tal fin, se espera que próximamente una delegación de pilotos de navales viajen a Estados Unidos a realizar los cursos de conversión a la versión Charlie de la aeronave. Es preciso recordar que la fuerza supo operar la variante Bravo, incorporada durante los años 90. El viaje tendría como destino la estación aeronaval Jacksonville, en el estado de Florida. La elección de esta unidad de los U.S. Navy no es coincidencia, ya que el día de la fecha es asiento del Escuadrón de Reemplazo de la Flota de Patrulla y Reconocimiento Marítimo BP-30-Prosnest, siendo uno de los últimos escuadrones que continúan operando con aeronaves P-3C-Orion. Su misión tiene por fin proporcionar entrenamiento específico de P-3C, P-8A y MQ-4C a pilotos, oficiales de vuelo y tripulaciones. Su línea de vuelo la integran P-3C-AIP+, BM-UP y BM-UP+. Al respecto, una de las últimas novedades reportadas en marzo del corriente año fue el egreso de la última promoción de pilotos de Orión, los cuales serán destinados al Escuadrón de Reconocimiento Aéreo de la Flota 1 y al Escuadrón de Evaluación y Pruebas Aéreas 30. Si bien no se brindaron fechas concretas de arribo de los P-3C hacia adquiridos por la Armada Argentina, las fuentes señaladas indicaron que la llegada del primero de los Orión podría concretarse durante el próximo mes de octubre. Posiblemente supeditados los avances realizados en los cursos de conversión de los pilotos argentinos, siendo traídos presumiblemente al país por una tripulación mixta con efectivos de la Real Fuerza Aérea de Noruega. En lo referido a las aeronaves de vigilancia y patrullado marítimo, estas se tratan de los P-3C-N dados de baja recientemente por Noruega y que se encuentran actualmente en el país. Es preciso recordar que, a la día de la fecha, dos unidades ya fueron enviadas a su almacenamiento en el 309 Grupo de Mantenimiento y Regeneración de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.